P.B.S.M.B.S.M.S.M.S.M.S.M.S.M.S.M.S.M.S.M.S.M.S.M.S.M.S.M.S.M.S.M.S.M.S.M.S.M.S.M.S.M.S.M.S.M.S.M.S.M.S.M.S.M.S.M.S.M.S.M.S.M.S.M.S.M.S.M.S.M.S.M.S.M.S.M.S.M.S.M.S.M.S.M.S.M.S.M.S.M.S.M.S.M.S.M.S.M.S.M.S.M.S.M.S.M.S.M.S.M.S Tú sabes que sin ti no puedo vivir Mi corazón ya no late porque tú no estás Y me sigo preguntando por qué tú te vas Tenga que llegar de ese pobre ser Dime qué es lo que pasó de mal mujer Ya me cansé de esperarte Por todo el mundo voy buscándote Yo solo quiero saber mon bebé Si algún día de eso tú vas a volver Tú sabes que te quiero ver Tú sabes que sin ti yo no soy feliz Tú sabes que te quiero ver Tú sabes que sin ti no puedo vivir Tú sabes que te quiero ver Tú sabes que sin ti yo no soy feliz Tú sabes que te quiero ver Tú sabes que sin ti no puedo vivir Vengo llorando en silencio Preguntándome a ver si te encuentro Buscando la manera de sobrevivir Contigo a mi lado juro baby soy feliz Uh, 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 uh Tú sabes que sin ti no puedo vivir Hace one love, one love, one love, one love Tú sabes que te quiero ver Tú sabes que sin ti yo no soy feliz Tú sabes que te quiero ver Tú sabes que sin ti no puedo vivir Tú sabes que sin ti yo no soy feliz Tú sabes que sin ti no puedo vivir Hace one love, one love, one love, one love Hace one love, one love, one love